Estoy aquí en el pueblo, en la plaza. Aquí atrás está el templo de Concepción de Buenos Aires. Tenemos los portales aquí de Concepción de Buenos Aires. La estatua. Y el kiosco allá. Aquí tocaba mi papá en el kiosco con la banda. Muy bonito el jardín. Cientos de años, tradición de Jalisco. Este es el jardín del kiosco de la plaza de Concepción de Buenos Aires. Concepción de Buenos Aires. Muy bonito. Hasta el perrito está tranquilo aquí, mira. Nadie lo molesta.